Escasas opciones le quedan al CAI Zaragoza de soñar con los play-offs. La derrota en la cancha de estudiantes se eleva a la distancia hasta la zona noble de la ACB a las tres victorias. Fuenlabrada y Unicaja suman 15 a falta de siete jornadas para el final de la liga regular. El CAI Zaragoza comienza a estar por tanto en zona de nadie, una delicada situación, teniendo en cuenta que la afición había comenzado a pensar en cotas más altas que conformarse con la permanencia. El técnico José Luis Abosa broncó a sus jugadores en uno de los tiempos muertos, pidiéndoles explicaciones por su desidia defensiva. El bajo estado de forma de hombres como Carlos Cabezas o Andrés Miso son un hándicap para el rendimiento caísta. Manresa será el próximo rival que visite el Príncipe Felipe, una nueva oportunidad para reconciliarse con la afición tras un horroroso partido.